¡Ven a dar la vuelta al mundo! ¡Ven a dar la vuelta al mundo! ¡Qué fantástico será! Más de siete maravillas con nosotros tú verás Aquí y allá todo el mundo habla de la novedad Todos están esperando de ver el coche viajar De Londres hasta Sueco, París, San Francisco, tocar el cielo y luego bajar Para nosotros es la realidad Pájaros libres que vuelan y van Y nosotros tenemos la felicidad Es fácil y tan sencillo Con nuestro coche viajar Con la aventura increíble Que nunca acabará ¡Ven a dar la vuelta al mundo! ¡Qué fantástico será! Más de siete maravillas con nosotros tú verás Sí, sí, viajar, 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 leer más allá No, que no, viajar, siempre más allá Sí, sí, qué bien, viajar, tierra y nada más Sí, sí, qué bien, viajar, siempre más allá Nunca se había visto antes Algo ha sido original Nuestro fantástico coche Que por el mundo se va De Londres hasta Suez, Bomba y San Francisco Tocar el cielo y luego bajar Para nosotros es la realidad Pájaros libres que vuelan y van No contenemos la felicidad Es fácil y alucinante Con nuestro coche viajar De norte a sur desde a oeste Atravesar tierra y mar No falta nada, solo tus emociones Todo está listo para empezar una Nueva aventura fantástica ¡Vamos! 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 ¡Vamos!